Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal, he vuelto, sí, aquí está el vídeo de vuelta Había estado de exámenes con la uni a tope y ya sabéis que me cuesta mucho compaginarlo todo entre las prácticas, las clases y el canal pues es bastante difícil, entonces pues prefería esperarme y hacer vídeos que realmente me gusten hacer vídeos rápido, mal y que no, ni me gusten a mi ni os gusten a vosotros, entonces bueno en el vídeo de hoy os traigo lo que viene a ser un get ready with me, pero no es un get ready with me, ¿vale? porque no va a ser el típico get ready with me en el que os voy a poner musiquita, mientras me maquillo, no sé qué no, voy a estar hablando con vosotros, contándoos pues bueno, qué me hago y tal y bueno, espero que os guste en el pelo no me voy a hacer nada, no os voy a enseñar nada del pelo porque simplemente me lo dejo tal cual al salir de la ducha y lo que sí que os voy a enseñar pues es el outfit y este maquillaje de aquí que espero que os guste porque a mí sí que me gusta como ha quedado no suelo ir muy maquillada pero bueno, me ha apetecido así que lo he hecho realmente es un maquillaje y un outfit para un día en el que yo saldría de fiesta de hecho es lo que me puse para salir la semana pasada con mis amigos cuando terminé exámenes y nada, realmente es algo bastante sencillo, no me gusta arreglarme demasiado para salir de fiesta ni ir incómoda ni nada, así que bueno, pues es lo que yo me suelo poner suelo ir bastante de este estilo cuando salgo y tal así que espero que os guste mucho y nos vemos al final del vídeo empezamos el vídeo con la cara súper lavada, no tengo nada de maquillaje ni nada ni siquiera me he echado crema hidratante lo único que he hecho ha sido lavarme la cara con este jabón que tiene como una especie de polvitos que son, o sea, no son exfoliantes pero es verdad que te limpian muy bien la cara y a mí me gusta mucho toda la crema hidratante que utilizo siempre es la misma que es esta de aquí una crema hidratante coreana que a mí es que me gusta mucho en plan el maquillaje coreano y la belleza coreana y así porque como que ellas tienen la piel súper súper bien y no sé, me encanta lo siguiente que voy a hacer va a ser echarme la base de maquillaje que yo la que utilizo es esta de aquí que es la de la infalible de L'Oreal que dura 24 horas y es mate a mí sinceramente lo de las bases de maquillaje con tal de que sean de mi color me da igual cuál usar porque no sé, en plan lo único es que no me gusta sentir que llevo como una capa súper heavy de maquillaje nada, básicamente yo lo que hago es echármelo por como el centro de la cara y luego iré esto haciéndola tampoco me echo muchísima porque no me gusta que se vea como súper artificial ahora es echarme cacao porque no me he echado utilizo uno cualquiera para que se vayan hidratando los labios bueno, lo siguiente que hago, yo cuando voy a salir de fiesta realmente en cuanto a la cara sí que es verdad que utilizo muchos productos en polvo pero también me gusta utilizar sobre todo el colorete porque a mí, o sea, lo más imprescindible para mí si solo tuviese que tener un producto de maquillaje sería el colorete y utilizo este de aquí que es como líquido entonces me lo echo primero y luego ya me echo el bronceador como para integrarlo bien y luego me vuelvo a echar otros coloretes que os voy a enseñar me echo poco, ¿eh? no os penséis aquí que me echo 800.000 capas de colorete en plan que no se note mucho de hecho yo pienso que la cámara se nota más que más rollo no, no sé y nada, lo que hago después es echarme bronceador que también es para mí como súper 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 fundamental porque como veis soy un vampiro y hasta que yo no me ponga morena yo necesito broncear a la tope ah bueno, el que uso es este de Catrice que bueno, está rotísimo, ¿vale? pero es mi favorito que me encanta o sea, a mí no me gustan los bronceadores que tiran a naranja sino que tiran más a marrón porque claro, al ser tan blanquita, si tiran mucho naranja es como que me siento un poco pues dorito pero este de aquí me encanta es en el tono 010 Golden Light vale, ahí está y de esto es verdad que utilizo un montón pero por toda la cara de más o sea, en plan, no me gusta como llevar bronceador solamente por una parte en plan, solamente por aquí rollo contorno sino que es que me encanta echarme bronceador por toda la cara aquí viene el truco más importante para mí más especial y más todo que es continuar con los coloretes, ¿vale? yo utilizo tres que son mis más favoritos que son este de aquí que es de MAC Mocha Mate no sé qué número es la verdad pero vamos, es este de aquí es súper bonito, es como rosa pero vamos, ya veis que me ha hecho pam y eso, y ese me encanta vale, luego otro que me encanta es el Rocater de Benefit que también me ha hecho pam en el centro ahí y este me encanta porque tiene como destellitos y como que tiran más a marrón estos dos son rositas pero que tiran un poco a marrón y ya, este de aquí que no tiene nada que ver, ¿vale? es naranjita que este me gusta más para verano es de MAC también y se llama Crisp Whites pero es edición limitada que salió hace pues como dos años creo en navidades y vamos, yo lo que hago ahora es empiezo con el de MAC solo por la parte de aquí porque como veis por aquí ya tengo el bronceado entonces como que me echo un poco el de MAC este que tira más a color es como un color melocotón, ¿vale? y tiene como destellos como brillantitos pero este me lo suelo poner más en verano porque me gusta más como queda cuando estoy más morenita y tal que ahora parecería un poco como naranja, ¿no? a lo mejor os parece un poco extraño porque yo lo que hago primero es la máscara de pestañas luego el eyeliner y luego ya si me quiero poner sombras o tal pues ya me las pongo, ¿no? entonces lo primero de todo es ponerme bueno, rizarme las pestañas que es imprescindible yo lo que hago es utilizar dos tipos de máscara de pestañas la Rollerlass de Benefit que estas son mis favoritas, ¿vale? y la siguiente es la de de Ariel también de Benefit primero me echo la Rollerlass para que me rice más las pestañas todo el mundo ponemos cara rara cuando nos ponemos la máscara de pestañas, ¿verdad? también siempre, siempre, siempre me pinto las de abajo porque, o sea yo si me echo máscara de pestañas no... no dejo las de abajo sin pintar, ¿sabéis? vale, y esta es así como ha quedado con la Rollerlass o si queréis para que veáis la diferencia me voy a hacer primero el ojo derecho y luego la izquierda joder, la cámara parece que tengo más ojeras de las que en realidad tengo vale, y así es como quedarían las pestañas de aquí con respecto a las de aquí si queréis que haga una review sobre mis top 5 máscaras de pestañas me lo decís y yo lo hago que creo que es un vídeo que puede estar muy guay y nada, me hago también las de la izquierda vale, pues ya están mis ojos bueno, mis pestañas ahora lo que hago es utilizar un eyeliner de estos de... este lo tengo desde hace como 800.000 años, ¿vale? que es que no sé ni de qué marca es pero vamos un eyeliner negro y lo que hago es pintarme la raya de arriba o sea, el waterline, vamos pero en realidad más que el waterline es como marcarme la base de las pestañas, ¿vale? y es así como quedaría lo que hago ahora hay veces que lo hago hay veces que no lo hago puedo marcarme un poco la cuenca del ojo pero tampoco pasarme porque es que como no me gusta mucho como ir súper maquillada, ¿no? el que estoy utilizando ahora esta es una paleta de Catrice también, ¿vale? y he utilizado este de aquí el marroncito clarito y ahora estoy utilizando como el rosita y el blanco una mezcla para como iluminar un poquitín más la parte de aquí de delante del ojo yo os digo que no tengo ni idea de maquillarme ni de nada o sea, que si me queréis dar consejos yo los aceptaré y lo que voy a hacer va a ser utilizar una sombra es como un color tierra rosita súper mono y luego y luego voy a usar alguno de estos tres que también son tierras pero son brillantes el otro era mate y estos tres son como brillantes solamente me diréis Irene, es que la máscara de pestañas se pone después ya, ya lo sé es que no sé yo lo hago así como para tener una olía ¿sabéis? yo básicamente os enseño como lo hago a mi manera porque sé que no sé maquillarme y aquí no vais a aprender a maquillaros en este canal yo os voy a enseñar como lo hago pero no os voy a enseñar a maquillaros porque no tengo ni idea y ahora voy a coger el blanquito este que os he enseñado antes que es más clarito y me lo voy a poner como aquí para iluminar voy a usar el oscurito este para no sé dar más toques de color pero en plan por la parte de fuera no sé si se está viendo bien en la cámara pero bueno y así es como me quedarían los ojos tampoco me gusta que quede como súper 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 cargado y marcado porque no es mi estilo vale lo que voy a hacer es con la sombra que os he enseñado me voy a marcar un poco las cejas porque me encanta marcarme las cejas entonces con una sombra que sea más o menos del color de vuestras cejas yo utilizo una que sea clarita porque claro al ser más así con el pelo clarito pues no es plan de llevar las cejas súper oscuras que queden un poquito marcadas pero tampoco sin exagerar vale pues así quedaría a mi me parece que quedan muy guay y después lo que hago es los labios que los labios hay veces que me los pinto como súper explosivos y hay veces que no porque no me apetece entonces en este caso como ya considero que voy bastante maquillada lo que voy a hacer es echarme simplemente un baby lips de color tengo dos que me encanta usar que son este que es rosita de aquí los dos de los baby lips de Maybelline y después el que es como nude y ahora voy a usar el rosita y así quedaría bueno a mi me gusta bastante como queda pero no sé y nada lo que voy a hacer ahora es enseñaros el outfit que es lo que me puse el otro día para salir a ver si os gusta para el outfit básicamente lo que he escogido es un outfit en el que me sientan cómoda que yo por ejemplo me siento más cómoda para salir de fiesta con pantalones que con palda o vestido es lo que más suelo utilizar para salir de fiesta como era un día en el que no hacía ni mucho calor ni mucho frío pues nada me puse esta blusa que es de Poet que tiene las manguitas así como rizaditas y esta es una de mis blusas favoritas y es así como en pico y por arriba me puse esta chaqueta que tiene como estos avalorios por aquí vale con el pompón aquí y tal que es de Zara y la parte de aquí de detrás pues todo esto rojo es de terciopelo y por aquí también tiene los avalorios como rojita con los pompones también por abajo y no sé me parece muy buena y bueno básicamente en el pelo no me he hecho nada porque últimamente es como que me da mucha paliza tocarme el pelo y no o sea tal cual he salido de la ducha es como me lo dejo y luego de pendientes me he puesto estos de aquí que son de esfera y me parecen monísimos todo el mundo me dice que le encanta de pantalones bueno en el cinturón me he puesto este de aquí que era de mi madre es así negro de ante con cositas doradas por aquí con estas chapitas que es que me flipa es mi cinturón favorito es un pantalón de campana normal vale campana normal muy normal negro ajustado por aquí y luego campana por debajo de zapatos me he puesto estos de aquí estos botines de aquí que son altos vale son grises de Zara de hace como dos temporadas y me flipan son súper cómodos porque no tienen mucho tacón y puedo bailar perfectamente caminar etc bueno chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo que no se haya hecho muy largo porque soy consciente de que es que yo cuando empiezo a hablar no me callo y nada espero que os haya gustado que nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo que me pongáis en comentarios también porque yo tengo bastantes ideas de hecho tengo muchísimas apuntadas en un papel sobre cosas que quiero hacer en Youtube y no sé que me apetece enseñaros y tal pero también me gustaría que me dejaseis en comentarios o que me escribieseis por mensaje privado en Instagram que es lo que a vosotros os gustaría que yo hiciera porque es verdad que a mi me gusta enseñaros muchas cosas pues sobre bueno en este caso el maquillaje sobre la ropa es lo que más 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 me gusta pero lo que siento es como que a vosotros os gusta mucho que os hable como de mi vida porque me preguntáis un montón siempre por Instagram cuando hago directos también me estáis preguntando siempre sobre mis joyitas la ropa que haga hauls que os cuente también bueno yo creo que el tema más que más sobre el cual más me preguntáis es sobre mi carrera es que os cuente trucos para cómo estudiar y tal entonces bueno quiero también saber vuestra opinión que me la dejéis abajo en comentarios para que yo pueda pues valorar y hacer algo que a mi me guste pero que también os gusta a vosotros que ya voy a dejar de hablar me voy a callar y ya os voy a dejar tranquilos sin escucharme un rato hasta la semana que viene que os recuerdo que tengo mis redes sociales Instagram y 21 Buttons que os dejaré toda la cajita de info que me podéis escribir por Instagram que siempre os contesto porque me encanta y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!